Esto es lo que tenemos preparado esta mañana en DPC. Amenazan con destituir a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Sigue el récord de muertes por COVID-19 en el Valle de México. Tras darse a conocer expediente de presunto abuso sexual, Morena anuncia investigación contra Félix Salgado Macedonio. Y habrá una batalla de memes entre Nacho y Manolo. ¿Quién ganará? ¡Muy buenas a todos! ¡Qué gusto saludarles! Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Señoras, ¿cómo están? Muy bien, señores. Gracias por acompañarnos. Mariachis, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Gracias al público que nos acompaña. Pedrito, por favor, ahí te encargo que el público... Ah, muchas gracias, señor Barak. Gracias, gracias por acompañarnos. Está pasando por un momento difícil. A La Roca, muchas gracias, muchas gracias. No, no, el potro es el de atrás. A Justin, Justino, muchas gracias. Justin, muchas gracias. Gracias, Justin. Saludos. Cuídate. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Oigan, tienes por ahí... Carlita estaba fascinada con este meme que me mandó ayer. Por favor, Carlita, si me haces favor. A los gringos les gusta tanto hacer golpes de Estado en países de América que ahora por el COVID hicieron home office. Porque ya ves que lo hicieron en el Capitolio. Vamos a hablar en unos minutitos más acerca de lo que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas horas. Vamos a ir a Washington. Le voy a tener la crónica de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya reculó Donald Trump. ¿Qué? Porque lo ensartaron, hermano. Porque lo atoraron. No, grabó un video el día de ayer, señoras y señores. Se lo voy a presentar en unos minutitos más, donde... Se lo voy a presentar a ratito para que lo vea. Pero antes de eso, asuntos que tienen que ver con la COVID en México. Aplausos para quienes están enfrentando la COVID todos los días. Gracias de verdad por hacerlo. Con sus oficios y sus profesiones. Me mandaron un video. Me hicieron llegar un video desde el Hospital Municipal de Xonacatlán. Gracias por vernos. Y gracias al personal médico de ese hospital. ¡Saludos, Dachos Lozano! Desde el Hospital Municipal de Xonacatlán. ¡Turbo especial de un turno! Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son héroes. Gracias a ustedes por lo que están haciendo. Y de verdad, hemos insistido todos los días en este programa en valorar el trabajo de hombres y mujeres que todos los días, insisto, con sus oficios, con sus profesiones, están entregados a salvar nuestras vidas. Gracias por su incansable labor y gracias por estar entregados con pasión y con todo lo que tienen que hacer. Y lo digo particularmente hoy que quiero tocar dos historias muy difíciles. La FES Iztacala retiró, que es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, retiró a los pasantes de un hospital, del Hospital General de Catepec, José María Rodríguez, luego de que un estudiante, un estudiante, porque ya ven que ahora los pasantes están pues apoquinando, ¿no? Los están convocando para que estén en hospitales, para que estén en clínicas, enfrentando los padecimientos, enfrentando las enfermedades derivadas del SARS-CoV-2. Están en la primera línea, se están arriesgando, a pesar de que están en el proceso formativo, en el proceso académico. Bueno, pues resulta ser que Jorge Alejandro López Rivas era estudiante de la carrera de medicina ahí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Quería ser médico cirujano y murió, murió contagiado por COVID-19. Murió contagiado mientras atendía a pacientes por la COVID-19. Hay una historia además muy importante de compartir, porque era alguien que le decía a sus superiores, que le informaba a la gente con la que trabajaba, que él tenía este padecimiento, que tenía síntomas y que necesitaba atención médica. Sin embargo, nadie le hizo caso. Lo obligaban a ir a trabajar, lo obligaban a participar en las labores como parte de sus obligaciones como pasante en este hospital allá en el Estado de México. Y finalmente falleció. Hay una denuncia, hay una investigación al respecto y por supuesto le vamos a dar seguimiento. Hay un escenario de insensibilidad que permee varias capas. No solamente está en el asunto de las autoridades hospitalarias, de las autoridades académicas, que en el caso de este joven, pues bueno, los tenían trabajando en estas condiciones. ¿Cuántos pasantes, cuántas historias hemos documentado y hemos contado acá de gente que viene denunciando las condiciones en las que están trabajando, en cómo son extenuantes las jornadas que están llevando a cabo en los hospitales sin que nadie se solidarice con ellos o tome medidas para prevenir fallecimientos como en el caso de este joven? Bueno, hay también responsabilidades sociales y responsabilidades ciudadanas de usted y mía, señora, señor. En las últimas horas una enfermera que se había subido a un camión allá en Metepec, en el Estado de México. Saludos al Estado de México, gracias por vernos. Se subió, imagínate, Cristian, viene de una jornada de trabajo, se va para su casa. Viene de ver lo que se ve en un hospital hoy en día que atiende COVID. El sufrimiento, el dolor, las carencias, la frustración del personal médico al ver a la gente que no se cuida, al ver a la gente que le vale semáforo rojo el semáforo rojo. ¿No? Y que viene de ver todo eso, viene de ese cansancio, viene de ese dolor. Se sube al camión, ahí en Metepec, y vea a una mujer sin cubrebocas, en el transporte público, y vea lo que sucede. Trabajo en un hospital, señora, y no sabe todo lo que hay. Bájense, señor, vájense, por favor. Bájense, por favor. Vamos a ver a la iglesia. No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora. Lo que usted daba con su vida, no importa, señora. No me está insultando, no me insulte. No me insulte, no me insulte. Lo que es la imprudencia. Irresponsable la reacción de esta mujer, a la que le piden que se ponga el cubrebocas. Y no solamente que se ponga el cubrebocas para prevenir que ella se contagie, porque finalmente lo que está haciendo la enfermera es decirle, señora, usted no sabe de dónde vengo. Usted no sabe todo lo que vi el día de hoy y lo que he visto en meses en donde trabajo. Póngase el cubrebocas. La respuesta de ella es perra, ojeta y todos estos insultos que usted vio. No solamente por cuidar la salud de esta señora, sino con una responsabilidad para cuidar, para evitar que haya contagios alrededor de esta irresponsable mujer vulgar que le faltó al respeto a quien, desde mi punto de vista, representa a los héroes y a las heroínas en estos tiempos, que son los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, todos los que tienen que ver con el trabajo hospitalario. De verdad, una irresponsabilidad. Y eso, pues eso no es culpa de López-Gatell. Y eso, pues eso no es culpa del presidente López Obrador. Eso no es culpa del gobernador. Eso no es culpa de la jefa de gobierno. Eso no es culpa de las autoridades. Las autoridades son responsables de muchas cosas que les exigimos todos los días. Usar cubrebocas, respetar las medidas de sanidad en espacios públicos como un camión, es responsabilidad nuestra. Así que ahí está la escena y desafortunadamente terminó en golpes. Golpeando, imagínate, ¿cómo la está pasando el personal médico? Golpeando a la mujer que se dedica a salvar vidas. Una mujer que seguramente, porque es posible que eso ocurra, ojalá que no, pero es posible que eso ocurra, estará en un hospital y recibirá a una paciente. Y tal vez la paciente sea la de chamarra amarilla. Y tal vez quien salve la vida de esa mujer de chamarra amarilla, sea la enfermera que esa mujer de chamarra amarilla golpeó en el transporte público. Bueno, entramos al asunto de los Estados Unidos de América. Impresionante lo que está pasando. Por primera vez, por primera vez, un presidente de los Estados Unidos de América fue censurado. Le bloquearon, te bloquearon la cuenta, Cristian. A Donald Trump, le bloquearon el perfil de Face, le bloquearon Twitter. Miren, escuchen. Es el silencio de la cuenta de Donald Trump. Es impresionante. ¿Cómo cambia? ¿No sienten una paz? O sea, ¿no sienten una paz? Bueno, el cofundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló que las cuentas de Facebook, Instagram, de Donald Trump, continuarán bloqueadas, me vale, dice Mark Zuckerberg, bloqueadas hasta que termine su mandato. Si es que lo termine, porque ya están pidiendo que básicamente se vaya antes de que termine su mandato, refirió que el objetivo es frenar la violencia, porque las palabras, la convocatoria que hizo Donald Trump en los días pasados, terminó en cinco personas muertas por los hechos del Capitolio. ha terminado en una polarización al paso de estos cuatro años sin precedentes en la historia de los Estados Unidos de América. Dijo que son demasiado grandes los riesgos de permitir que el presidente Donald Trump continúe usando el servicio durante ese periodo. Pero viene el debate sobre si está bien o no, si es censura o no, que Facebook, Twitter e Instagram bloqueen las cuentas de alguien. Si eso es una buena decisión o no, ¿qué límites se tocan? Aquí estamos hablando de un presidente de la nación más poderosa del planeta, que con el uso de las palabras, con los tuits que él fue publicando al paso de las semanas, particularmente en tiempos recientes, provocó a Suso, a una turba, a ir contra el vicepresidente y terminaron en cinco muertes, terminaron en decenas de heridos, en 52 detenciones, en fin. Viene Edward Snowden, que era un agente de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, que es como el Cisen mexicano. Bueno, parecido, ¿no? Que es como, este, ¿qué será? ¿Como haga de cuenta la Agencia de Genaro García Luna? Pero en chico, o sea, bien. Así lo dejamos, ¿verdad? Así lo dejamos. Bueno, en total, estas instituciones ahí en los Estados Unidos de América criticaron, más bien, Snowden, que pertenecía a estas instituciones, criticó la decisión de Zuckerberg de bloquear la cuenta de Facebook de Donald Trump. En su cuenta de Twitter, Snowden escribió, Facebook silencia oficialmente al presidente de los Estados Unidos de América. Para bien o para mal, esto será recordado como un punto de inflexión en la batalla por el control del habla digital. A ver, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender lo que está pasando? Ana María Olabuanaga es publicista, es maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana, es autora de libros especializados en este asunto. Ana María, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Viniste recientemente para hablar de linchamientos digitales que publicaste para PAIDOS. Cuéntanos, Ana María, ¿es censura, está bien o está mal, o mi planteamiento per se es equivocado, Ana María? Tu planteamiento es perfecto, Nacho. Ya estás hablando de un tema que es epocal y va a ser la transición fundamental de la forma de relacionarlos. Yo llego a veces a hablar de este tema como el nuevo pacto social que tenemos que hacer. No es censura, es cancelación. Y este es un término que quiero posicionar y que quiero que lo pongamos en el radar. Porque es una nueva forma de linchamiento digital, pero este es más educado, es más sensible, es ideologizado. Y lo que están haciendo es cancelar la voz de alguien. Yo creo que ustedes han escuchado, tú lo has oído, Nacho, que se habla de esta cancelación, se quejaron en la revista Harper's Magazine, algunos escritores de ello, etc. Esta cancelación es la más grande que hemos visto, es un momento crucial, efectivamente, es un parteaguas. Las personas cancelaron la voz del presidente de los Estados Unidos. ¿Hay libertad de expresión involucrado? Sí. ¿Libertad de expresión limitada? Sí. Digamos que por el otro lado estaría la censura, pero pongámoslo ya no como censura. Esto es una nueva forma de relacionarlos. La cultura de la cancelación lo que hace, y esta característica te va a parecer ya clarísimo del fenómeno, es desplataformizar a las personas, les quitan las plataformas, les arrancan el megáfono, les arrancan la forma de comunicarse. Nos quedamos pasmados. Trump ya no tenía nada. Más allá. Perdón, Ana María, lo que pasa es que se frisió allá la imagen, pero a ver, nos queda claro este asunto de la cancelación. Mi siguiente pregunta sería, Ana María, ¿para qué la cancelación? Es decir, decías, vamos a quitarle una plataforma, desplataformizar, parangaricutirimícuaro, a alguien. Es decir, quitarle el megáfono que usaba para qué. En el caso del presidente de los Estados Unidos, hay una responsabilidad, yo te sumaría a lo mejor esta palabra también para el análisis. Esa plataforma la usaba para qué. Esa cancelación evita ahora qué, Ana María. Porque las palabras importan hoy en día. Evita que los polarizados, en el otro lado de la polarización, pues, de los contrarios, evita que suceda lo que están pensando que puede suceder, que asuce, que instigue a la acción. Exacto, que mienta. Pero aquí necesitamos, Nacho, que venga el análisis de abogados. Necesitamos a personas multidisciplinariamente analizar este fenómeno que, te insisto, va a ser el focal. Lo que está haciendo Zuckerberg, que fue muy criticado ayer, y ese es el gran debate, y esa es la gran guerra civil que vamos a tener en las redes sociales a partir de ahora, lo que estaba haciendo Zuckerberg es decir, yo tengo el tamaño de, a ver, ¿de qué tamaño es, Nacho? Países enteros son más pequeños que Facebook. Yo tengo el tamaño de un país, y yo de manera muy sensata me estoy dando cuenta que esto puede desbordarse, que esta guerra que yo estoy viendo en redes sociales, en mi territorio, en mi país inmenso, estoy viendo esta guerra brutal que se está llevando a cabo, esta polarización que tú has reportado infinitas veces, estoy viendo que se está desbordando, dice Zuckerberg. Yo sé que se va a desbordar hacia las calles, lo que estoy haciendo de manera sensata es pararlo, quitarle la plataforma al presidente, quitarle los altavoces, quitarle la posibilidad de arenga y detenerlo. ¿Es sensato? ¿Es correcto? No sé, no nos va a tocar, Nacho, le va a tocar a esta generación, a esta generación que lo ha inspirado, que lo ha inspirado, y no digo de forma negativa, lo ha inspirado, punto, me voy a quedar ahí en la objetividad, resolver si la libertad de expresión hasta dónde la queremos llevar, si la vamos a llamar libertad de expresión o no, si vamos a llamar censura, yo creo que ya no se va a llamar censura, porque ya no la podemos manejar como censura, la tenemos que llamar cancelación. Se estaba arriesgando a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Washington, y todos los rayos que todo el mundo sabíamos que iba a suceder en todo el país, sí, porque lo sabe, porque tiene los datos Zuckerberg. Sí, claro que sí, el debate es crucial, Nacho, el debate es básico, fundamental para esta generación, para esta época, es crucial, epocal. Muy bien, pues vamos a seguir ese debate, con tu luz, con tus investigaciones, y con tu análisis, Ana María, recomiendo, por favor, si no lo tiene en sus manos, busque linchamientos digitales, es un libro que escribió Ana María Ola Buenaga, editado por Pai 2, mi querida Ana María, seguimos el debate, me quedo con esta palabra, creo que coincido, la cancelación, se puede hablar de censura, al hombre más poderoso, que eventualmente, en otra circunstancia, en otro contexto, y desde su oficina oval, es el que en teoría tendría que censurar, pero esa palabra parece que ya ha caducado, y en este contexto, y en estas circunstancias, es un hombre que tiene la responsabilidad, en esas plataformas, de no generar violencia, de no polarizar, de no mentir, y de apostarle a lo constitucional e institucional, y es todo lo que no ha hecho Donald Trump, y es la decisión que han tomado las plataformas, de decir, si lo sigue haciendo, va a poner en riesgo más vidas, tenemos cinco personas muertas, Ana María, de lo que pasó este fin de semana, perdón, esta semana, en el Capitolio, y parte de las consecuencias, de ese uso de las palabras, en esas plataformas, tiene que ver con la desestabilización política, institucional en los Estados Unidos, ¿no? Déjame darte un dato nada más, Nacho, sí, pero que no se nos olvide, que este es una, este es un mundo, del otro lado, en la cámara de eco de Trump, hay 73 millones, 75 millones de personas que votaron por él, y hay una investigación, que hoy reporta Alejandro Ope, en donde dice, que uno de cada cinco americanos, está a favor, de lo que sucedió en el Capitolio, y de entre los republicanos, cuarenta y tantos por ciento, cuarenta y siete por ciento, entonces, es una guerra civil, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Con las banderas que llevaban, este, los, los, este, revoltosos, o no, pero hay dos mundos peleándose, hay una guerra civil desbordada, que eso es lo que están tratando de controlar su carrera, bien o no, poder fáctico, sí, disputámoslo, es muy complejo, es intratable el problema, en este momento. Totalmente, y además, la investigación que publica ayer, The New York Times, sobre cómo es que fue evolucionando, este evento de violencia, con todas las convocatorias, que se hicieron, en plataformas digitales, con, no solamente Donald Trump, sino, las organizaciones afines, extremistas, que fueron asusando, estas acciones, que terminaron, en actos vandálicos, en el Capitolio. Ana María, gracias, buen día. Nacho, muchas gracias, qué gusto. Igualmente, los periódicos. Excelsior, Trump reconoce su derrota, y pide unidad, condena violencia, desatada en asalto a Capitolio. En un mensaje, vía redes sociales, el presidente saliente, de Estados Unidos, admitió, que una nueva administración, tomará posesión, el 20 de enero, por lo que es necesaria, la reconciliación. Reforma, busca 4T, control y opacidad, van contra el Instituto Nacional, de Transparencia, y acceso a la información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Comisión Federal de Transparencia. Pretende Andrés Manuel López Obrador, concentrar poder, y limitar competencia, advierten especialistas. El Universal, rebasan ocho estados, máxima ocupación hospitalaria. En segunda oleada de contagios, estas entidades igualaron, o superaron, el número de camas de pacientes, con COVID-19, registrado hace seis meses. El Financiero, cuestionan plan, mande Andrés Manuel López Obrador, para eliminar organismos autónomos. Consejo Coordinador Empresarial, preocupan expresiones del gobierno, de estigmatizar a sectores. The New York Times, crecen los llamados, para destituir a Trump, mientras los funcionarios, estadounidenses, se dirigen hacia la salida. El presidente, finalmente reconoce la pérdida, en un video. The Washington Post, se intensifican, los llamados, para destituir a Trump, de su cargo, como la policía, fue invadida, por una serie de fallas. El país, Estados Unidos de América, conmocionado, confirma a Biden, y empieza a aislar a Trump. Las consecuencias, del ataque al Capitolio, los demócratas, se movilizan, para que el presidente, salga de la Casa Blanca, de inmediato. Pelosi, insta a Pence, a que promueva el cese, y amenaza con abrir, un proceso de destitución. Ya regresaremos, al asunto, de los Estados Unidos de América, pero antes, el tema del que todo México, está hablando, o tendría que estar hablando, tiene que ver, con la violencia, contra las mujeres, le platicamos, cómo cerró el 2020, con las violencias, contra ellas, y particularmente, la historia, la acusación, que recae, sobre Félix Salgado Macedonio, virtual, candidato de Morena, para la gubernatura, de Guerrero, él es senador, con licencia, está acusado, está acusado, de presunto delito, de violación, por una mujer, que colaboró con él, de acuerdo con la víctima, identificada como JDC, la primera ocasión, en que fue presuntamente abusada, ocurrió el 20 de mayo, de 2016, cuando Salgado Macedonio, la invitó a su casa, para entregarle una donación, en ese entonces, Salgado Macedonio, dirigía la jornada, en Guerrero, una empleada, le ofreció una bebida, que le generó, la pérdida de conocimiento, cuando despertó, se encontraba acostada, en una cama, poco tiempo después, de lo ocurrido, JDC, recibió una llamada, de Salgado Macedonio, quien dijo tener videos, y fotografías, comprometedoras de ella, para demostrarlo, le envió una de estas fotografías, la invitó a su oficina, al día siguiente, y nuevamente, habría abusado de ella, según acusa, la fiscalía de Guerrero, informó, que está revisando, la carpeta de investigación, una carpeta, señora, señor, por cierto, que según, Javier Olea, según la víctima, fue desechada, no hubo autonomía, de la fiscalía de Guerrero, o qué es lo que está pasando ahí, que una vez, que se hace la denuncia, hay una versión, la da Javier Olea, se la presentamos aquí, hace unos días, de que el gobernador, Héctor Astudillo, había dicho, y sabes qué, echa abajo esa investigación, párala, porque el esposo de esta mujer, se apellida como yo, y no vayan a creer ahí, que hay favoritismo, entonces, para el asunto, ¿por qué pararon el asunto? La carpeta de investigación, para determinar, si procede o no, la acción penal, contra Félix Salgado Macedonio, sigue, en un impas, la fiscalía, también informó, que va a investigar, cómo procedió, el ex fiscal del estado, Javier Olea, el mismo, el que dice, a mí me pidió el gobernador, que detuviera, la investigación, la pregunta es, pues no, que usted era autónomo, porque, renunció a esa facultad, de seguir investigando, un delito, como este, buscamos a Félix Salgado Macedonio, no recibimos respuesta, para escuchar, qué tiene que decir, respecto a esto, buscamos al gobernador, de Guerrero, dijo que dijo, ya lo que tenía que decir, y que no iba a agregar, nada más, lo mismo, al fiscal del estado, la comisión nacional, de honestidad, y justicia de Morena, aprobó iniciar, ya una investigación, de oficio, en contra de Salgado Macedonio, es increíble, que no supieran, que esto ya había ocurrido, en Guerrero, y ahora van a investigarlo, de confirmarse, las acusaciones, podría ser expulsado, y no participar, en el proceso, en el proceso electoral, usted cree que eso ocurra, Mario Delgado, el presidente nacional, de Morena, dio su postura, sobre el tema, Hay que tener también, la cabeza muy fría, ya estamos en un periodo electoral, y surgen muchas, campañas, negras, pero vamos a estar atentos, para ver si estos son, realmente hechos, si hay denuncias, y, pues vamos a, a siempre, a considerar, cualquier tipo, de información, que vaya a encontrar, de los principios, de nuestro partido. Hubo una gira, en Ixtapas y Guatanejo, allá en Guerrero, donde los periodistas, le preguntaron, a Salgado Mazembodonio, sobre su campaña, sobre este asunto, y esto fue lo que dijo. Yo llamo, a todos mis compañeras, y mis compañeros, y a los del juego, amigo, a que, veamos, con altura de miras, el proyecto que viene, el proyecto no es de Félix, es un proyecto, de Morena, es un proyecto, de la cuarta transformación, no es mío, no soy yo, es la aspiración, del pueblo de Guerrero. O sea, no dijo nada. Luego de que Twitter, desbloqueara, por unos instantes, la cuenta de Trump, el mandatario, envió ya, este mensaje, mira usted nada más, el tono, ya regañado, ya después del asunto, ya con la amenaza, de emplear la enmienda 25, es decir, que el vicepresidente, y todo el gabinete, tomen la decisión, de sacar, a Donald Trump, de la oficina oval, ya con la cola, entre las patas, el presidente, de los Estados Unidos, de América, mandó este mensaje. Ahora, el Congreso ha certificado, los resultados, una nueva administración, se inaugurará, en el 20 de diciembre, mi foco, ahora, se convierte en garantizar, una transición, ordinaria, y sincronosa, de poder, este momento, se llama, para sanación, y reconciliación, los demostradores, que infiltraron la capital, han defilado, la democracia, de la democracia, a los que, se involucran, en los actos, de violencia, y destrucción, no representan, nuestro país, y a los que, se rompieron la ley, se pagará. Fíjense, a los que, te acuerdas, Potro, que había sacado un video, el día de los disturbios, diciendo, los quiero mucho, a todos los que apoyan, los quiero mucho, gracias, váyanse a casa, ahora les está diciendo, ustedes quebraron la ley, ustedes pusieron en riesgo, a los Estados Unidos de América, y ustedes tienen que pagar, por lo que hicieron, es decir, los abandonó, después de asusarlos, no, pues yo no los conozco, no, pues que el Maritza estuvo allá, que el Babyface, siguió tus pasos, Babyface, no, yo no tengo memoria, yo no me acuerdo, de eso, chuchu, 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 ahora, ¿cómo sale de esta Donald Trump? Pues estuvo, dicen, pensando y pensando, y pensando, cómo salir de estas, y vino, la palabra indulto, y es que el presidente, se puede disculpar a sí mismo, se puede indultar a sí mismo, Trump estudia la posibilidad, de emitir un indulto, para él, de acuerdo con medios estadounidenses, que citan fuentes, de la Casa Blanca, es decir, fuentes, gente que trabaja, con Donald Trump, y que ha escuchado, la pregunta de Donald Trump, de, oye, Maricho, ¿cómo ves la posibilidad, de que me indulte? ¿Qué pasaría, si me indulto? ¿Qué pasaría, si me perdono, para salir bien librado? Bueno, podría perdonarse, usando sus facultades, como presidente, presuntamente, habría preguntado, si podría o no hacerlo, y las implicaciones, esta medida, marcaría, uno de los usos, más extraordinarios, y probados, del poder presidencial, en la historia, de la Unión Americana, Chuck Chomer, el líder de los demócratas, y la presidenta, de la Cámara, de representantes, Nancy Pelosi, denunciaron, la situación, y pidieron, que se destituya ya, a Donald Trump. ¿Qué es la enmienda 25? La enmienda 25, de la Constitución, de la Unión Americana, establece, las posibles, sanciones, los posibles escenarios, por los cuales, el presidente, ya no, ejercería su cargo, en la sección 4, se prevé, la destitución, del jefe, del ejecutivo, y el vicepresidente, y la mayoría, del gabinete presidencial, determinan, que el mandatario, no puede cumplir, ya, con los poderes, y deberes, en el cargo. Joe Biden, dijo, que el ataque al Capitolio, fue un asalto, a la democracia. No fue protesto, fue caos, no fueron protestos, no se puede llamarlos protestos, fueron un mob, insurreccionista, terrorista doméstica, no fue protesto, era injusto, no es unoureste, no fueron protestos, no les llamaron, no les llamaron protestos, que era un error, enabled, a los géneros, terroristas dog萎cirras, pasa siendo protestos, rígjamini, el super Herausfordero de Nilepa, el desistituto del del desigrantas, era un bloqueo en sus desigualdades, asalto también que les da π remained arraigía en sus planes de la democracia Más noticias. Más noticias. Más noticias. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 reprogramados para este verano de 2021 tras ser pospuestos por la pandemia de coronavirus aseguran que estarán listos para albergar la cita olímpica pese a que Tokio haya declarado estado de emergencia por COVID-19. Más noticias. 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 ¿Qué respuesta tendría de esto, subdirector? Bien, lo primero es que ya una vez que se tuvo comunicación de este hecho se derivó un extrañamiento tanto al titular, al director de esta unidad médica como a la jefe del área de la unidad de enseñanza y obviamente se está haciendo toda la investigación porque esto no se puede permitir. En este caso, nada más aclarar que todos los hospitales en el país una parte importante del personal médico son los becarios. En este caso formaba parte del grupo de lo que denominamos médicos internos de pregrado. Son los médicos que una vez que termina la etapa de licenciatura la actividad presencial escolarizada se destinan a los hospitales para continuar con su formación principalmente clínica y también becarios se consideran a los médicos que están realizando especialidad médica. Él, repito, era un médico interno de pregrado y obviamente también se está garantizando que todo el personal cuente con el equipo de protección personal adecuado y completo. Pero, oiga, obligarlo, que es parte de la denuncia, obligarlo a cumplir sus horas de guardia es de verdad condenable, ¿no? Claro que sí y no vamos, repito, a solventar ni a tolerar este tipo de actos que es un caso aislado porque debemos tener esta parte humana y obviamente si alguien presenta sintomatología, incluso aunque no fuera efectiva de COVID, simplemente es un padecimiento y se debe atender oportunamente y obviamente no puede uno estar laburando si está presentando síntoma. Bueno, vamos a seguir el caso. Le agradezco, su director, haberme tomado la llamada. Buen día. Gracias, buen día. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, de Pochutla para Argentina. Cómo no, con mucho gusto. En la reunión se analizaron los planes de vacunación, el acceso a las diferentes vacunas y el acuerdo estratégico firmado entre ambos países para producir y distribuir el fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. López-Gatell estará cuatro días en el país sudamericano. Mientras tanto, en México, la Secretaría de Salud Federal reportó 13.734 contagios por el virus de SARS-CoV-2. 13.734. Son más de 1.493.000 contagios reportados acumulados. Además, se notificaron 1.044 decesos. A los familiares de los fallecidos, nuestro más sentido pésame. El acumulado es de 131.031 defunciones. Al momento, los pacientes recuperados son 1.127.471. Van 200.498 muertos en Brasil. El Ministerio de Salud notificó 1.524 decesos en las últimas 24 horas. Hubo 87.843 contagios, además. En los Estados Unidos de América se confirmaron 369.057 muertes. Hay 266.197 nuevos casos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El número de personas hospitalizadas alcanzó ya un nivel sin precedentes desde que comenzó la pandemia. Más de 131.000 pacientes ocupando las camas por COVID. Cambiamos de asunto. Y tomamos un respiro contigo, Manolo, para ir con nuestra sección ¿Qué pasa si...? La sección en la que Manolo combina varios elementos para ver qué pasa si combina varios elementos para saber qué pasa si combina varios elementos. Bienvenidos. Bienvenidos al futuro, muchachos. ¿Qué les parece si comenzamos, Nacho? Con las imágenes. ¿Tienes allá el potro? No, no, no. Es el Latin Lover. Ah, es Latin Lover. Latin Lover con una rosca de reyes. Tienes ahí una rosca de reyes. ¡Tenemos como resultado! ¿Qué? Mira. ¿A quién le salió? El niño petacón. El niño petacón de la rosca. El niño petacón de la... ¿Qué, qué, 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 ¿cuál es la historia de ese niño petacón? Pues así salió un niño petacón en una rosca de reyes. Era una rosca y dijeron, oye, pues... Este es el del Latin Lover. El del Latin Lover. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si juntamos a nuestro taquero de confianza con una rosca de reyes, Manolo, que tienes por ahí? ¿Y el ingenio chilango? El ingenio chilango. Ya sabes que ponemos bolillo. A todos los que tenemos bolillo tenemos... ¡Uy! La pastorrosca. Una deliciosura delicatense. La pastorrosca. Para todos los paladones. Para los más exigentes. ¡Qué rica! Y ahora, ¿qué pasa? Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si juntamos tantito trigo? Ah, sí. A ver, ponme ya el municipio de Texcoco, por fa. Saludos a Texcoco y a todo el Estado de México. Y la película Señales. Señales. ¿Y la vieron? Tenemos como resultado el sueño de Jaime Maussan, un sembradío en Texcoco de trigo, en donde aparecieron, ya sabes, señales ultracarrestres como las que aparecen allá. Oye, capaz que más bien el que se dedica ya a darle mantenimiento andaba como echando fiesta, ¿no? Y dices, miren, señales de otro planeta. ¿Hay un video? Sí, tenemos un video. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si juntamos ahí a Rambo con un borreguito del nacimiento? ¿Qué pasa? Tenemos a Borrambo. ¿Qué? Una de esas imágenes que uno se encuentra en Twitter dice, por eso pago el internet. ¿Qué? ¿Qué? Por eso pago el internet. Qué horror. Borrambo. El Borrambo. Y ahora vamos con la última, ¿no? Chente Fernández. Chente Fernández. Ajá. Con Thanos. Y Thanos. ¿Se acuerdan de Thanos? Ajá. Tenemos. Ah, Vicentanos Fernández. Otra víctima más de las comilonas de Sembrinas. Oye, no te burles. ¿Por qué haces eso? No seas así. Por favor, no seas así. Bueno, ay, no, de veras. Terrible que te burles. Qué mal, hermano. Bueno, muchas gracias, Manolo. Nos vemos el lunes. Que pases un gran fin de semana. La Fiscalía de Jalisco informó que arrestó a otra de las personas involucradas en la alteración de la escena del crimen, del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Se trata de Alex N., quien presuntamente participó en la alteración de estos indicios. Tras una orden de aprehensión que se obtuvo y dar con el paradero de Alex N., se realizó un operativo por parte de la policía de investigación que cumplimentó el mandamiento judicial. rescataron a un hombre atrapado en un incendio en Querétaro. Esto y más se me resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la plática entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos. En particular, lo relacionado con el tema migratorio. Entonces, eso ya se está tratando. Fue el tema principal de esta conversación. Dos agentes municipales detuvieron y golpearon al conductor de un tráiler sobre la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán en el Estado de México. Los policías lo detuvieron por una supuesta denuncia de robo de la caja de la unidad. Sin embargo, todo se trató de una equivocación, ya que el gobierno de Cuautitlán aclaró que no era el tráiler con el reporte del robo. En el municipio de San Juan del Río Querétaro, bomberos y elementos de protección civil lograron rescatar a un hombre que quedó atrapado en un incendio al interior de su domicilio. El sujeto fue sacado por el techo con algunas lesiones menores. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, las llamas fueron controladas antes de que alcanzaran a otras viviendas. Hasta el lunes.